Sí, ya está transmitiendo. Ya me apareció. Sí, también ya me llegó la notificación de que ya está transmitiendo. Sí, ya está transmitiendo, ya me apareció. Sí, también ya me llegó la notificación de que ya está transmitiendo. Sí, también ya me llegó la notificación de que ya está transmitiendo. Sí, también 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 ya está transmitiendo. Sí. Sí, también. Sí, también ya está transmitiendo. 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 Muy bien, muy bien. Sí, también ya está transmitiendo. todos sus secretos. Por favor, los que gusten hacer preguntas les pueden ir poniendo en el chat. Gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias. Con mucho gusto estoy con ustedes del polio otra vez. Ya fue hace unos años, en ocasiones un poco más amenas. Ahorita tenemos que contentarnos de este medio alternativo. Pero es un gusto y quiero de verdad agradecer a esta comunidad de estudiantes que me ha brindado la posibilidad de estar aquí dando una charla en ocasión de este ciclo de seminarios. Quisiera aprovechar de esta ocasión para platicar un poco, compartir con ustedes algunos datos de un proyecto que todavía no se ha acabado y que seguiremos trabajando con mis colaboradores sobre un proyecto enfocado sobre una unidad, de una unidad sedimentaria muy interesante, que resulta ser inclusive más interesante de lo que pensábamos, que es la formación Mazzitzi, localizada en el sur de México, en el estado de Puebla y Oaxaca. Y esta unidad es de verdad, ha revelado, ha despertado un interés particular en estos últimos años. Por eso que hay muchos grupos ahorita trabajando con ella. Sobre todo, ¿por qué? Porque se había considerado por muchos años que era una cierta cosa y poco a poco los datos últimamente han revelado que, no que no sea esta cosa, pero que puede ser más de lo que se pensaba. Entonces, quiero ahorita compartir con ustedes esta historia compleja de la formación Mazzitzi, lo que se sabe actualmente, lo que se sabía y lo que se sabe actualmente y cómo tendríamos que modificar nuestra manera de pensar hacia ella. Entonces, aquí vemos un afloramiento que está localizado en la carretera Tehuacán-Oaxaca. Entonces, pueden ver también que está expuesta de manera excelente esta unidad. Podemos, por ende, realizar trabajos muy detallados de sedimentología, por ejemplo. Entonces, antes que todo, quiero mencionar que los resultados que voy a presentar son parte de un proyecto que hemos trabajado entre un grupo de personas. Son prácticamente las tesis, es parte de las tesis de maestría de dos estudiantes, Alejandra Bedoya, que fue estudiante de Luigi Solari en el Centro de Geosciencias y que ya se tituló en el 2018, y Jonathan Anaya, que es mi estudiante y que está a punto de estudiar. Se está realizando la maestría en el Instituto de Geología. Y también Fanny Sabdulín, que se ocupa de la parte de termo-ecnología, trabaja con nosotros. No presentaré en esta ocasión resultados inherentes a su parte, pero nada más para, digamos, decir claramente que lo que se va a platicar en esta charla son resultados de un grupo de personas. Es interesante también, y quiero mencionar que el tema de la formación maestría, como les decía, ha despertado mucho interés en los últimos años. Entonces, no somos las únicas personas que trabajan con esta unidad. Hay también muchos grupos que últimamente se han dedicado a estudiar estas rocas alimentarias. En particular, está el grupo del doctor Mariano Iria Herrera, Consuelo Macías y José Luis Sánchez Avala, que tienen muchos años caminando estas rocas. Y también está el grupo de la doctora Patricia Velasco de León, de la FES ACATLAN, de la UNAM, que son especialistas en flora, flora fósil. Y también está la doctora Ushue, Ushue Villanueva, en la estación regional del noroeste de la UNAM, en Hermosillo, que se ha dedicado en los últimos años con su estudiante de maestría a hacer un estudio de pólenes, de fósiles en estas rocas. Entonces, hay varios grupos, varias perspectivas, y esto es lo bueno, que el conjunto, la integración de todos estos datos, logrará en futuro, por fin, aclarar un poco las cosas sobre estas rocas. Es positivo que tantas personas estén estudiando lo mismo. Eso es cómo se tiene que avanzar en el descubrimiento científico. Ok, vamos a empezar con un marco geológico, a darle un background geológico a la formación MADS-X. Entonces, este es un mapa geológico del sur de México, recopilado a través de numerosos artículos que no voy ahorita a enlistar, porque son muchos. Estamos aquí en el sur de México y estamos en los estados de Puebla y Oaxaca. Para que tenga una referencia geológica, entonces voy a decirle que todos estos colores de azules, morados y hasta los naranjas y rosas son parte de lo que seguramente conocen y que es nombrado complejo Acatlán. Se trata de rocas del Paleozoico y principalmente, son rocas metamórficas, principalmente metasedimentarias, con también rocas metaintrusivas, metagranitoides, y algunas rocas metapasalpicas. El grado metamórfico es variable, varían del grado de esquisto verde a subesquistos verdes, hasta grados más altos, en fases de alta presión y baja temperatura, esquistos azules y hasta clojitas. Sin embargo, hay que mencionar que debido a la retrogresión, la reequilibración en baja temperatura, esas rocas de alto grado ya son abundantemente regresadas en fases también de bajo grado. Entonces, el alto grado es presente solamente como pequeños lentes, donde podemos encontrar las paragénesis y las texturas originales de esas rocas de alto grado. Entonces, en cuanto a... Es muy importante, son importantes estas rocas para los petrólogos metamórficos, que tratan de reconstruir la historia metamórfica de estos complejos sedimentarios. Pero para un petrólogo sedimentario son menos importantes porque volumétricamente son tan limitadas que no pueden proporcionar una firma detrítica tan importante al detrito, al sedimento. Entonces, dominantemente, este complejo impartirá una firma caracterizada por fragmentos metamórficos de bajo grado. Mientras que en todo este lado derecho del mapa, entonces, todo este mosaico de colores, el gris, el rojo, el azul, que están a la derecha, sepultado abajo de todo este verde y blanco que son el cenozoico y el mesozoico, esas rocas son lo que se llama Oaxaque, es el complejo oaxaqueño. Entonces, estamos hablando en este caso de rocas más antiguas, rocas del proterozoico, o sea, con edades que típicamente varían entre 900 y 1300. Y estas rocas son rocas de muy alto grado, de muy alta temperatura en fases de granulita. Una cosa interesante es que, a diferencia de las rocas del complejo oaxaqueño, del complejo oaxatlán, estas rocas del complejo oaxaqueño podemos encontrar todavía sectores muy grandes, volumétricamente muy amplios, que preservan su textura y paragénesis de alto grado. Entonces, sí, pueden llegar a dar una firma de crítica donde es muy bien visible el alto grado metamorfos. El contacto entre estos dos complejos de basamento es representado por esta falla. Esta falla que ha estudiado por muchos años el doctor Mariano Elías y ha publicado varios trabajos sobre esta falla es la falla de Caltepec. Es una falla aparentemente importante, probablemente litosférica, que se forma durante la colisión entre el complejo oaxatlán con el complejo oaxaqueño. Y esta falla aparentemente tiene una edad pérmica, del pérmico superior, y lo sabemos por qué. Porque Mariano ha fechado los intrusivos sintectónicos alojados a lo largo de la traza de esta falla, que han dado una edad de aproximadamente 270 millones de años. Entonces, es una estructura aparentemente del pérmico. Ok, ¿la formación Matsitsi dónde está en todo este escenario geológico? Es este de color café. Entonces, ven que tiene una extensión bastante limitada. Entonces, uno se pregunta por qué una cosa que es tan poco limitada en extensión despierta tanto interés. Bueno, vamos a empezar diciendo qué es lo que sabemos actualmente sobre la formación Matsitsi. ¿Qué es la formación Matsitsi? Hay pocos trabajos, digamos esto. Por esto que ahorita hay tanto debate, porque se sabía poco. Y lo poco que se sabía desde el punto de vista sedimentológico se refiere principalmente a un trabajo de la doctora Centeno y sus colaboradores donde ellos realizan un estudio sedimentológico trabajando los alforamientos en campo y sus datos permiten interpretar la formación Matsitsi como una unidad depositada en un contexto fluvial. Un tipo de ríos particular que se llaman ríos anastomoseados como este que vemos en la imagen de la izquierda que no hay que confundir con los ríos braided trenzados, los ríos de canales trenzados que se desarrollan en condiciones de alta energía y asociados a altos gradientes topográficos. Los ríos anastomoseados por lo contrario son asociados son ríos muy tranquilos de baja energía y son ríos que escurren en los grandes valles en las grandes llanuras entonces son muy diferentes no hay que confundirlos. En los ríos braided hay una divergencia una bifurcación de canales alrededor de barras fluviales mientras que en los ríos anastomoseados tengo que estas bifurcaciones se forman alrededor de llanuras de inundación entonces mientras que los ríos braided son un único cinturón fluvial el único que en inglés se usa el término de channel belt en los ríos anastomoseados es como si estuviéramos viendo lo tenemos que imaginar como muchos cinturones fluviales muchos channel belt amalgamados coalescientes entonces son muy diferentes aunque ambos se caracterizan por un patrón de bifurcaciones pero son ríos sustancialmente muy distintos ríos tranquilos estos de la de tipo de la formación mansitzi y esos tipos de ríos se caracterizan por una serie de elementos arquitectónicos muy peculiares aquí los vemos representados en este diagrama de fase de Macaske vemos que los elementos principales son los canales aquí vemos estos sistemas de canales hay varios canales que cambian luego de posición debido a los procesos de abulsión que son los procesos a través de los cuales el río cambia de dirección a través del tiempo debido a varias causas entonces estos canales son representados por estos cuerpos dominantemente arenoso pero también con partes conglomeráticas y aquí les aviso este modelo tiene una exageración vertical muy acentuada entonces estos cuerpos realmente no son con esta forma tan alargada realmente son tienen un ancho mucho más importante que su alto entonces tienden a tener una forma mucho más larga que alta entonces esto aquí obviamente es debido a la deformación por la amplificación de la escala vertical tienden a tener esta forma que pero no es la suya realmente y luego tenemos que estos rellenos de canales esos elementos que son los canales están embebidos totalmente en este estos estos sedimentos estas rocas sedimentarias representadas por este laminado paralelo que son las rocas finas depositadas en las grandes llanuras de inundación todas estas partes que bordean esos canales son las llanuras de inundación que pueden contener como vemos también algunos pequeños lados entonces no hay que sorprenderse si empezamos a encontrar inclusive alguna caliza o algún fósil que no sea este fluvial que puede ser algo también lacusta y también otro elemento importante son estos abanicos aluviales esos abanicos se desarrollan localmente a lo largo de los bordes empinados de las cuencas entonces es importante remarcar que estos abanicos se desarrollan y son activos al mismo tiempo que este drenaje axial que fluye en la parte más profunda de la cuenca entonces son contemporáneos entonces puedo tener contemporáneamente de la misma edad esos elementos arquitectónicos de abanico contemporáneo a esos elementos de canal y de llanura de inundación entonces nada más se distribuyen en partes diferentes de las cuencas entonces la cuenca tiene una arquitectura interna no es homogénea como si fuera un pastel capas de un pastel a lo largo de los bordes tengo ciertos tipos de elementos arquitectónicos en la parte interna tengo otros tipos de elementos arquitectónicos y se desarrollan al mismo tiempo entonces esta es la idea actualmente que teníamos de la formación Macitsi de acuerdo con el trabajo muy importante de Centeno García y sus colaboradores con mucho trabajo de campo sin embargo la formación Macitsi más que por esto es famosa para otra cosa por su contenido paleontológico porque de verdad hay aforamientos espectaculares hay piezas de verdad para exponer en un museo aquí tenemos por ejemplo les muestro un ejemplo de un aforamiento donde vemos estos tapetes de hojas de lecho y sobre todo hay una diversidad muy grande que es lo que ha llamado la atención y ha despertado mucho interés que ayuda mucho a los paleontólogos para entender cómo era la flora del pasado y bueno lo que sabemos actualmente hay pocos estudios también aquí en este sentido en el campo paleontológico lo que sabemos es derivado de los trabajos de Alicia Silva y Weber y sabemos aparentemente que estos fósiles indican una edad del final del paleozoico entonces hay un poco de debate ahí si estamos al final del carbonífico el inicio del pérmico o si estamos al final del pérmico no voy a entrar en esta discusión porque no me competes a mí pero nos está indicando estos fósiles una edad del final del paleozoico entonces si estamos al final del paleozoico es importante tener una idea de cómo era la geografía la configuración de las placas tectónicas para aquel momento estábamos en el momento en que se estaba consolidando la pangea que es el último supercontinente que hemos tenido hasta el momento en nuestro planeta entonces México para aquel momento estaba localizado acá en el borde en el margen occidental ecuatorial de la pangea entonces la matriz seguramente de acuerdo con lo que sabemos debía de representar uno de estos grandes ríos que drenaba la pangea ecuatorial y desembocaba luego en su margen occidental adentro del océano de la Pantalaz una cosa importante que quiero remarcar hoy bueno es muy seguro o sea la comunidad geológica lo tiene como un conocimiento fuerte el hecho de que la historia de nuestro planeta ha sido puntuada ha sido caracterizada por la formación y sucesiva dispersión disgregación de supercontinentes se contan más que 10 supercontinentes en la historia de la tierra algunos de los más famosos son Pangea Rodinia que son los últimos que se han caracterizado la historia de nuestro planeta entonces el hecho de que la tierra se funcione por consolidación dispersión de supercontinentes es una cosa en que la comunidad científica está bastante de acuerdo sin embargo todavía queda mucho que entender sobre el porqué y cómo cuál es la dinámica de formación y de dispersión de una masa supercontinental entonces hay varios trabajos que abordan estos temas y todos concuerdan que todavía son problemas abiertos que hay que todavía trabajar mucho más con esto para entender cómo funciona la tectónica de nuestro planeta entonces esto seguramente es un tema de frontiera para la ciencia de la tierra en este momento y es importante tratar de contribuir de alguna manera y en este aspecto la formación marzizia por eso que es muy importante por esto que está llamando mucho la atención ahorita ¿por qué? porque sabemos muy bien que las cuencas sedimentarias son uno de los archivos más importantes que contienen el registro de la evolución tectónica relacionada con los contextos bajo los cuales se forman entonces tanto en cuencas extensionales como cuencas por ejemplo asociadas a orógenos cuencas de antepaís contienen en su registro estatigráfico toda la información sobre la evolución tectónica del ambiente en el cual se están formando estas cuencas entonces entender una cuenca significa entender la historia tectónica por ende si yo entiendo si la matzitzi se ha formado durante el contexto de consolidación de Pangea por lo menos en este punto de la Pangea estudiar la matzitzi ¿qué significa? significa estudiar tratar de contribuir a entender cómo fue el proceso de consolidación de ese supercontinente entonces por eso es muy importante esta unidad es una de las pocas de los pocos registros en México que nos permite entender cómo ocurrió este proceso de consolidación del supercontinente Pangea en el territorio mexicano entonces a lo largo de la margen occidental en latitudes ecuatoriales entonces es muy interesante esta unidad es por eso que está respetando mucho el interés ahorita estamos en un momento en que estamos tratando de entender más en profundidad el proceso de placas tectónicas cómo funciona la tectónica de placas y por ende cómo se ensamblan y cómo se rompen los supercontinentes y la matzitzi puede ayudar otro aspecto muy importante muy interesante revelador de la formación matzitzi es justo relacionada a su contenido fósil nosotros sabemos que entre el pérmico y el triásico entre el límite y el permotriásico hubo una extensión de masa que fue la más catastrófica que nosotros actualmente conocemos de la historia de nuestro planeta entonces la flora de la formación matzitzi prácticamente nos va a dar información de todo lo que nos hemos perdido debido a esta extensión de masa entonces nos da una 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 idea de la biodiversidad que existía en el pasado en cómo las extinciones de masa pueden reducir de manera drástica con el tiempo esta biodiversidad entonces entender también algo desde el punto de vista biológico entonces ven que tan importante es esta unidad entonces hemos empezado también nosotros a estudiar un poco esta unidad y hemos empezado con la cartografía que es siempre el punto de partida de cualquier trabajo entonces hemos hecho una cartografía de detalle de detalle aquí el área para que los que conocen un poco tengan algún conocimiento de esta área para que tener un punto de referencia aquí está el poblado de los Reyes Smitzontla esto esto de aquí es el cerro Machichi el que le da el nombre a la formación y la formación Machichi es esta de color azul entonces una cosa que quiero remarcar con este mapa es quiero que se fiquen en el patrón estructural tan complejo de esta área ven que tenemos una cantidad de fallas con una orientación noru-sure hasta norte-sur estas fallas en campo se muestran indicadores cinemáticos sobrepuestos y por ende una historia de movimientos muy complejos reactivaciones durante el tiempo y se forma prácticamente un patrón estructural muy interesante pero difícil de interpretar caracterizado por todas estas escamas tectónicas delimitadas por estas fallas ese sistema de fallas se ha interpretado como la expresión de la reactivación de la falla que les decía hace un momento la falla de Caltepec que es la que pone en contacto el terreno el complejo acatlán con el complejo oaxaqueño entonces reactivaciones en tiempos más recientes la falla de Caltepec de Pérmico entonces estas reactivaciones en tiempos cenozoicos y mesozoicos han producido todo este patrón muy complicado entonces es una zona compleja de estudiar ok una cosa interesante adentro justo en esta zona donde está San Luis de Tolotitlán viene este cuerpo rosa este cuerpo rosa que está metido adentro de los depósitos pluriales de la formación mazizzi es una roca ígnea se llama Felsita Tolotitlán Felsita ¿por qué? porque es una roca ígnea de composición felsica es mariolita aquí vemos una imagen de Centeno García y tal 2009 donde vemos que prácticamente la base de este cuerpo felsico que es paralelo a la stratificación de la formación en la formación mazizzi hay un debate muy importante sobre este cuerpo no se sabe bien hay autores que creen que se trata de un intrusivo un cuerpo intrusivo tipo un sil que se intruye y aprovecha de los planos de certificación de la formación mazizzi para poco a poco crecer o otras personas que creen que se trata en vez de un depósito volcánico entonces una toba entonces es muy importante la interpretación es muy importante porque luego la interpretación lleva a interpretar la formación mazizzi de maneras distintas a ver aquí tenemos una imagen también de la petrografía donde vemos por ejemplo la textura un ejemplo de una textura porfírica con fenocristales de plato clase en una matriz afanítica este cuarsofespática el fechamiento de estas rocas felsicas ha sido muy controversial en la tesis de Alejandra Bedoya por ejemplo ella fechó tres muestras en diferentes localidades de este mismo cuerpo y ha obtenido edades similares de alrededor de 240 millones de años ahora aquí la controversia es esta que 240 millones de años no es pérmico no es paleosoico es triásico es el inicio triásico medio estamos en el inicio ya del milosoico entonces si esto es un nivel volcánico una toba como se ha interpretado esto implica una cosa muy importante que por lo menos parte de la matriz no sea paleozoica como se había interpretado anteriormente que sea triásica o si las hojas de planta por ejemplo están justo en estas capas que estas hojas no sean paleozoicas sean triásticas es un tema abierto y no tengo una respuesta realmente entonces es un tema que de verdad ha despertado mucho interés porque hay algo ahí que no entendemos bien o si es un intrusivo entonces es más fácil de interpretar porque si es un intrusivo sabemos que entonces intruye y por ende tiene que tener una edad más joven con respecto a las rocas encajantes y entonces está bien si esto es triástico la roca encajante es más antigua y estérmica entonces hay un debate que todavía no está resuelto yo quiero contribuir un poco a este debate presentando este afloramiento que no es el mejor por ejemplo Mariano con su grupo han presentado en otras ocasiones afloramientos que son mucho más bonitos que este pero este es un afloramiento que también quiero presentar porque podemos discutir un poco sobre esto aquí vemos la felsita de este lado y del otro lado vemos la roca encajante que son las rocas fluviales de la formación Mazzizzi quiero que nos enfoquemos en el borde en el contacto entre la felsita y la formación Mazzizzi vemos que es muy irregular que no es muy típico un contacto típico de una roca que se fractura de manera frágil una roca dura que se fractura de manera frágil y sobre todo quiero que nos enfoquemos en esta parte del afloramiento esta ahorita les voy a hacer un zoom aquí está aquí vemos el borde de la felsita ven que adentro de la formación Mazzizzi cerca del contacto hay clastos varios uno acá uno acá otro acá y otro por acá clastos de la felsita y estos clastos si se fijan bien presentan unos bordes bien interesantes bien irregulares que me dan la idea de que el material en el momento en que fue incorporado fue incorporado dentro de la formación Mazzizzi todavía era un material que se portaba geológicamente de manera plástica esto ¿qué es? es una peperita luego la podemos interpretar como queremos pero si queremos dar un nombre esto es una peperita entonces una peperita ¿qué es? ¿cómo se ha interpretado una peperita en la literatura? hay muchas personas que interpretan una peperita como una brecha bueno es una brecha pero una brecha formada por pequeñas explosiones freatomagmáticas subsuperficiales ¿qué quiere decir? que cuando yo intuyo un magma en una sedimento no una roca en un material todavía plástico que no ha sido litificado y que está saturado completamente en agua ¿qué es lo que ocurre? que el magma en contacto con el agua empieza a reaccionar y a generar vapor este vapor empieza a acumularse en las paredes del cuerpo ígneo y es como si yo tapara una olla de presión con un dedo le tapara el hoyo con el dedo ¿qué es lo que ocurre? empieza a generar explosiones ¿ok? hay tanta acumulación de presión genera explosiones estas reacciones explosiones freatomagmáticas que producen como efecto la este introducción introducción de fragmentos de la felicidad del cuerpo ígneo adentro del material encajonante encajante entonces el material encajante a fuerza para que ocurra esto tenía que ser suave tenía que tener un comportamiento suave no ser una roca entonces dado que tanto el magma como el material encajonante eran todavía en el estado plástico muchos autores interpretan que más o menos el magma se intruye más o menos contemporáneamente cuando se deposita la roca y el sedimento es decir que el sedimento no es tanto más antiguo con respecto a la intrusión del magma entonces aquí viene también otro problema porque ok yo estoy de acuerdo que esta roca sea un intrusivo la falsita pero si tiene peperitas ahí el problema es esto que si tiene peperitas me imagino que entonces la edad de la intrusión más o menos coincide con la edad del depósito y por ende persiste el mismo problema que comentábamos antes si la falsita es del triástico por lo menos las rocas adyacientes a la falsita de la formación mazizi deberían de ser triásticas también a menos de que no expliquemos estas peperitas de otra manera ok entonces hay un problema ahí abierto de la mazizi sobre la edad pérmica o triástica o ambas entonces quiero ahorita contarles un poco algo sobre lo que hicimos desde el punto de vista sedimentológico sobre la formación mazizi hemos recolectado varias muestras de rocas sedimentarias para analizar su composición ¿por qué? porque la composición es un resultado directo de los procesos sectónicos porque la composición de una roca clásica depende de relieve de los altos de las rocas madres que están expuestas en la superficie los cuales a su vez dependen de los procesos sectónicos que generan estos relieves entonces hemos recolectado varias rocas clásicas de areniscas conglomerados finos para entender su composición de varios elementos varios de los elementos arquitectónicos de los cuales se les había comentado anteriormente entonces hemos recolectado de estos canales los canales que veíamos antes que tienen una forma muy alargada en la vertical en realidad en la realidad así los vemos como cuerpos muy alargados pero en la horizontal son cuerpos muy fáciles de reconocer tienen una base erosiva la podemos ver muy claramente concava hacia el alto tienen un relleno relativamente sencillo con las partes más gruesas en la parte más profunda del canal que se hacen poco a poco cada vez más finos hacia arriba y en las zonas laterales lo que me indica una somerización progresiva del canal de acuerdo también con lo que me indican las estructuras sedimentarias aquí tengo otros ejemplos de canales entonces vemos muchos canales embebidos como veíamos en la maqueta de Macasque embebidos en los finos las rocas finas de la llanura de inundación que son todas estas con estas estratificaciones plano paralela y también estas grandes acumulaciones de conglomerados que son los abanicos los abanicos aluviales que hemos visto que se forman al mismo tiempo que las fases de canal y de llanura aluvial de la llanura de inundación pero en los bordes de la cuenca entonces obviamente de estas rocas lo que recolectamos fueron las partes de la matriz para hacer un análisis de composición entonces muy rápidamente les voy a presentar los datos que obtuvimos de petrografía entonces en general vimos que de todas las rocas que recolectamos hay dos grupos se forman dos grupos composicionales hay diferencias entonces un grupo lo vemos aquí con muchos puntos verdes es el grupo uno y el grupo dos todavía tenemos pocos nos sorprendió esta maldita pandemia y tuvimos que parar el trabajo pero vamos a volver muy pronto a trabajar con eso entonces el grupo verde el grupo uno vemos que son rocas cuarzo felspática mira este diagrama como lo interpretamos eso es cuarzo felspato y fragmentos líticos entonces son principalmente rocas compuestas por grandes abundancias de cuarzo y felspato y también algunas cantidades menores de fragmentos líticos el cuarzo y el felspato siempre uno dice cuarzo y felspato están en todas las rocas sí pero hay algunos cuarzos y algunos felspato que tienen características muy particulares que si las reconocemos nos van a dar una indicación muy muy fuerte muy sorda sobre la roca fuente entonces vemos aquí este cuarzo que lo puse en extinción para que se vieran muy bien estas agujas bueno lo puso mi estudiante Jonathan en extinción esas agujas estas inclusiones en forma de agujas que son minerales es un mineral que se llama rutilo un mineral de titanio aquí entonces aquí es un cuarzo particular con ciertos tipos de inclusiones muy interesantes aquí vemos un felspato que también es muy particular es una mesopertita es una mezcla entre un felspato sódico y un felspato potástico en partes más o menos iguales estos minerales este tipo de cuarzo este tipo de felspato no se forman en todos los tipos de rocas se forman en rocas metamórficas de alto grado de alta temperatura en fases de granulitas de hecho las rocas del complejo ojaqueño están llenas de este tipo de componentes por ende lo que consideramos es que la fuente principal que alimentó estas rocas del grupo 1 sean las rocas metamórficas del complejo ojaqueño lo cual no es nada de maravilla porque está ahí al lado luego también tengo algunos fragmentos líticos metamórficos de grado más bajo son paragénesis y estructuras típicas de fases de esquistos verdes o subesquistos verdes con algunos también fragmentos metabasálticos con clorita placioclasa epidota y titanita la procedencia de estos fragmentos es un poco más incierta pero digamos las rocas metas sedimentarias y metabasálticas de bajo grado que son más cercanas son las del complejo Acatlán que también está ahí al lado recuerden que estamos justo en el borde entre estos dos en el límite entre estos dos terrenos entonces probablemente podrían proceder de ahí también tengo algunos que otros muy poco abundantes fragmentos sedimentarios y fragmentos y fragmentos volcánicos importante remarcar que los fragmentos sedimentarios son exclusivamente siliciclásticos como podemos ver aquí un fragmento de una limolita de cuarzo fespato y los fragmentos volcánicos aquí digamos aquí puesto un diagrama con varios tipos de fragmentos volcánicos no quiero que se fiquen mucho en estas letras nada más tomémoslos así esto el vértice de arriba son fragmentos félsicos riolitas y dacitas y los de abajo son fragmentos máficos a intermedios entonces vemos como en las rocas del grupo uno dominan completamente los fragmentos félsicos aquí vemos un fragmento de una limolita con cristales de cuarzo el grupo dos en este diagrama se parece muchísimo entonces si nos limitamos a este nivel de de clasificación y lo profundizamos más vamos a decir que todos que son iguales esos grupos igual son rocas cuarzo fespáticas con algunas abundancias menores de líticos aquí también para este grupo vemos que el cuarzo bueno no he puesto una foto pero el del fespato si le he puesto también en este caso el cuarzo y el fespato son típicos de rocas de alto grado de alta temperatura granulitas cuarzo con inclusiones de rutilo y fespato mesopertítico entonces al igual se puede interpretar que la fuente dominante de este grupo composicional sea el complejo oaxaqueño una diferencia muy importante de este grupo es que vemos que mientras que el grupo anterior era dominado por líticos metamórficos este grupo es dominado por líticos volcánicos y en segundo caso por en segundo orden por líticos sedimentarios líticos volcánicos que en este caso tienen una más grande variedad no son solamente felsítico y esporádicamente microlítico entonces felsítico y esporádicamente intermedio son también de autotipo del tipo latwork entonces aquí vemos varias imágenes este es un fragmento felsítico con fenocristales de placioclasa y una matriz con cuesta de cuarzo y felspato este es otro fragmento felsítico pero más interesante diferente donde se puede todavía apreciar una estructura aeromórfica con una foliación de flujo bien desarrollada y este es un fragmento de tipo latro de una roca máfica entonces es a diferencia del grupo anterior este grupo azul el grupo 2 es conformado por abundantes fragmentos volcánicos y de muchos tipos distintos entonces una petrofase es volcániclástica a diferencia de los demás que son metamorficlásticos y también otra causa importante es que en el anterior del grupo 1 había fragmentos sedimentarios que eran puramente siliciclásticos en este grupo los fragmentos sedimentarios son también dominantemente carbonatados que quiere decir carbonatados calizas fragmentos de caliza aquí podemos ver en microscopio 1 y también tengo reflejo de esto expresión de esto en los conglomerados donde se observan fragmentos de caliza que en el grupo anterior no estaban también nos hemos dado cuenta de una cosa en afloramiento que los conglomerados asociados de estos dos grupos asociados a las arniscas de estos dos grupos presentan formas de clastos un poco distintas entonces vemos aquí una imagen del grupo 1 donde veo puras bolitas entonces me da una idea de que todos los clastos tengan una forma más o menos que se acerca a una esfera mientras que los conglomerados del grupo 2 tienen también de estas formas en bolitas en espera pero también tienen formas más alargadas y muchos clastos tienen esta forma más alargada entonces para que esto sea cuantitativo y no solamente una sensación hemos hecho realizado este trabajo de sacar clastos más que 300 clastos hemos sacado de esos conglomerados y se ha medido la forma mediendo con un vernier los tres ejes de cada uno de los clastos aquí en este diagrama vemos que en la parte en el vértice de arriba tengo las formas compactas se llaman o equidimensionales o que se acercan a una esfera en este lado me muevo hacia formas aplastadas y en este lado me muevo hacia formas alargadas entonces vemos que el grupo 1 como habíamos visto en las fotos en el grupo 1 dominan las formas que se acercan a una esfera mientras que en el grupo 2 empiezo a tener componentes importantes clásicos con formas tanto alargadas como aplastadas entonces hay diferencias importantes y por último hemos fechado los zircones detríticos de estos dos grupos y que es lo que hemos visto hemos visto que en el grupo 1 el grupo 1 estas 3 de aquí son las rocas analizadas hemos analizado más pero para digamos que no atascar la imagen les he puesto estas 3 nada más y vemos que en estas 3 rocas areniscas presentan contienen zircones con un único grupo de edad un grupo de edad del protoriozoio que coincide muy bien con las edades que se han obtenido de las rocas granulíticas del complejo oaxaqueño lo cual suporta nuestra idea de procedencia mientras que el grupo 2 es esto y ese es un dato de la tesis de Alejandra Bedoya que ha abierto la caja de Pandora también presenta este grupo de edad típico del complejo oaxaqueño sin embargo presenta también un grupo permo triásico y sobre todo un grupo del curásico inferior y medio entonces ese grupo del curásico inferior y medio de donde puede venir pues sabemos muy bien que durante la fase de fragmentación de la pangea hay magmatismo este magmatismo es lo que típicamente se agrupa dentro de la provincia magmática conocida con el nombre de Nassas del curásico inferior y medio coinciden totalmente esas edades con ese grupo de circones de tríticos entonces probablemente está reciclando este magmatismo durante la fase de fragmentación de la pangea pero entonces aquí hay un problema importante porque vemos claramente que estos dos grupos representan dos unidades diferentes no podemos ponerlos en la misma unidad tengo que el grupo uno es una roca que posiblemente después de esos lugares posiblemente de edad paleozoica o triástica quien sabe y el grupo dos seguramente son rocas que pertenecen a otro ciclo fluvial y a otro ciclo tectónico que se forma un ciclo fluvial que se forma durante no el consolidamiento sino durante la fragmentación del supercontinente entonces terminando debido a todos estos datos empieza a surgir urgentemente la pregunta que es la formación que es la formación matriz porque la formación matriz por como la estamos viendo ahorita parece que es como la sopa de la bruja que contiene un poco de todo que no tiene nada que ver una cosa con la otra hemos puesto ahí adentro adentro de este contenedor cualquier cosa nada más con que sea fluvial sin darle peso a la edad a la composición es un contenedor y esto se entiende es muy entendible justificable porque si se recuerda al principio hemos visto la complejidad tan importante de esta área y entonces con toda esta complejidad de falla obviamente es difícil entender si una roca fluvial o otras son diferentes los contactos discordantes seguramente se pierden entonces es comprensible que se hayan puesto originalmente todo en un mismo contenedor lo que tenemos que hacer ahorita es separarlos y para finalizar esa es la última diapositiva ¿por qué es importante separarlos? ¿por qué estamos haciendo todo esto? ¿tiene alguna relevancia o estamos nada más jugando? es importantísimo separarlo porque si como hemos visto las rocas sedimentarias nos cuentan algo sobre la evolución tectónica podemos por ende utilizar un registro estratigráfico para entender la tectónica necesitamos saber que si yo quiero entender la tectónica de la agregación de la pangea yo tengo que utilizar el registro estratigráfico del pérmico y no del curástico entonces si quiero analizar la fase de desgregación de la pangea yo tengo que utilizar el triasco y el curástico y el cetástico y no cosas más antiguas entonces es importante poner cada cosa en su lugar y asignarle a los diferentes ciclos pluriales que están evidentemente representados en la formación mazizzi su edad su contexto estatigráfico ok y que otra cosa importantísima si de verdad la mazizzi contiene rocas que van del pérmico posiblemente el triasco y posiblemente bueno el curástico cosas más recientes entonces la formación mazizzi que deberá de ser luego redefinida pero todas esas capas rocas son un registro estratigráfico importantísimo porque prácticamente abarcan todo lo que es desde el pérmico hasta el triásico y el curásico el límite permo triásico abarcan y esto sería de verdad genial porque la extinción más grande de nuestro planeta la permo triásica sabemos muy bien cómo ha ocurrido en ambientes marinos pero sabemos casi nada poco o nada de cuáles han sido sus efectos en los ambientes continentales y por ende podría ser un atractivo inclusive hasta a nivel internacional esta unidad para entender cuál es el efecto que ha producido la más grande extinción el más grande holocausto que hemos conocido en nuestro planeta sobre la flora sobre eso se sabe casi nada todavía entonces sería muy importante de verdad entender si Mazzitzi tiene una extinción variable entre el pérmico hasta el curásico entonces quiero terminar con esta imagen donde es una imagen de una excursión de hace muchos años de varias personas varios grupos que discuten en frente a un afloramiento de la formación Mazzitzi me gusta esta imagen porque representa un poquito lo que estamos viviendo actualmente somos varias personas que trabajamos con esta unidad discutimos de manera amable y es importante que hagamos este tipo de discusión entre grupos y que varios grupos estudien la misma cosa porque solamente así avanza el conocimiento la discusión es el pan diario el pan cotidiano de este que se alimenta el avance científico y con esto este termino y estoy disponible a las preguntas muchas gracias doctor este bueno ahora se dará el espacio para contestar las preguntas pueden ponerlas en el chat también aquí en la plataforma de SOMA algunos de nuestros compañeros pueden prender su micrófono sin hacer tanto ruido y este se le contestará en el chat nos pregunta Damaris González considera que con muestras a mayor detalle se puede llegar a diferenciar la Maxisi si de hecho ya estamos empezando a diferenciar estamos empezando a diferenciar por ejemplo esta unidad que seguramente es post 170 millones de años de lo que estamos dejando el nombre de Maxisi por lo que contiene todos los elechos y que posiblemente tenga una edad pérmica o triástica o ambas y la estamos diferenciando de esta otra unidad que es más rica en componentes volcánicos que contiene calizas clasos de caliza esa seguramente es una unidad diferente y la estamos ya diferenciando quedaría de diferenciar de resolver el problema de la edad de las edades triásticas de ver si también se pueden hacer dos entre el pérmico y el triástico o si es una misma que se extiende del pérmico al triástico no les puedo dar una respuesta todavía a esta cuestión pero sí con más estudios podremos diferenciar tal vez otra unidad más alguien más tiene una pregunta García Deniz nos pregunta de las láminas delgadas que ha realizado que ha realizado en sus estudios ha logrado diferenciar organismos si es así de qué tipo ok en las calizas en los casos de caliza por ejemplo íbamos a buscar algún organismo que es muy frecuente encontrar algún poraminito lo que sea en esas calizas algún organismo micro y no desgraciadamente son estériles o probablemente son recristalizadas y por ende no se le pueden observar al estado actual organismos pero en en las rocas clásicas de la formación machista si organismos vegetales si hay abundantes hay abundante contenido de flora eso sí organismos animales no hemos encontrado no vertebrados no hemos encontrado este Alexia Garduño pregunta ¿a qué se asocia el vulcanismo gelsuco que formó las peperitas? félsico félsico ¿a qué se asocia el vulcanismo félsico que formó las peperitas? me encantaría saberlo me gustaría muchísimo eso es una de las grandes cuestiones también porque magmatismo de esta edad en México casi no hay entonces esta félsica de verdad es un dolor de cabeza enorme para todos los geólogos que estudian el sur de México ¿por qué? porque pone en duda la edad de la formación machista y sobre todo porque no se entiende todavía no se ha estudiado tan a fondo como para darle un contexto tectónico no no te sé decir podría ser la fase inicial de fragmentación de la pangea porque si es triástico medio sería una buena hipótesis de trabajo que pueda ser la fase inicial el primer la primera manifestación una de las primeras manifestaciones asociadas a la extensión este durante la fragmentación de la pangea habrá que verificarlo y es un un tema que en algún momento alguien tendrá que aportar un tema de tesis un tema para un proyecto entonces es muy interesante no lo sabemos o sea puedo tener hipótesis pero este no no me gustaría especular tanto Sandra Guerrero pregunta doctor Martini ¿qué podría decir de la procedencia de estos con estos calcarios? Otra pregunta me están haciendo preguntas que me encantaría poder contestar chicos pero no sabemos muy bien pero igual les puedo presentar les puedo dar alguna opinión al respecto pero les quiero recordar que son opiniones que todavía habrá que confirmar con estudios posteriores ok no es la palabra definitiva calizas tiene que ser una caliza posterior bueno una caliza esta caliza ¿de dónde podrían proceder estas calizas? esas calizas podrían ser o del curástico superior o del cretástico inferior que hay amplias exposiciones de esas calizas que se forman durante la fase de desgregación de la pangea ok entonces hay amplio desarrollo de estos ambientes carbonatados y si son cretásticas esto podría inclusive indicar que esta nueva unidad que estamos documentando podría inclusive ser cretástica o hasta más reciente ok calizas del paleozoico las únicas calizas que yo conozco son las de la formación tecomate sin embargo las calizas de la formación tecomate son mármoles ya son ampliamente recristalizadas y las calizas que encontramos en estas rocas realmente no parecen tener este grado de recristalización entonces me guío más que se trata de calizas ya más jóvenes del jurásico o inclusive del cretásico podrían ser pero son hipótesis que habrá que confirmar de alguna manera el propio quiero hacer una pregunta sí adelante hola doctor buenas tardes gracias por permitirnos compartir con todos los estudiantes esta actividad pues más que preguntas son algunas cosas que que hemos leído que hemos trabajado indirectamente este la primera sería los dos grupos de rocas que ustedes han definido están en afloramientos separados o los encontramos en secuencia estratigráfica continua ok están en contacto siempre por fallas por fallas y por esto que no logramos obtener una relación estratigráfica este de acuerdo con los datos de campo porque siempre están en contacto por fallas ok otra trabajé con un grupo de chicos unas secuencias jurásico jurásico medio jurásico superior en el área de Tecomatlán Puebla curiosamente estos chicos nos aventuramos a hacer frotis en sedimentos finos de estas areniscas de bueno que están como la formación zorrillo o la olinalá no está correctamente definido qué son todavía pero ellos encontraron al parecer organismos calcáreos no bastante bastante deteriorados ya no se continuó el trabajo porque pues uno se dedicó a a trabajar el otro hizo la maestría y se tituló por maestría entonces el trabajo se quedó ahí pendiente pero sería importante tratar de buscar organismos aunque va a ser difícil en las secuencias arenosas principalmente en los finos no es mucho trabajo o sea es mucho trabajo pero sería importante esta parte no buscar ahí en estos organismos y pues muchas gracias y sobre todo entender esos organismos calcáreos que afinidad tiene marina porque digo podrían si son marinos podrían darnos una idea de que la formación matrizia estaba cercana a un ambiente del taico no costero habría que entender y hacer un trabajo paleontológico sistemático muy bueno podría ser también organismos calcáreos lacustres organismos calcáreos fluviales pues no sabemos hay varias posibilidades entonces sería una una hipótesis digamos una una puerta para explorar el futuro muy importante esta muy importante entonces si es posible encontrar estos organismos este contenido fósil en estas rocas sería interesante colaborar con un paleontólogo porque nadie de nosotros lo es y este apoyarnos en el conocimiento de un paleontólogo para poder darle un perfil más profundo a este estudio claro hay una doctora a la que se le mandaron los ejemplares en Argentina que está trabajando exactamente con secuencias jurásicas jurásico superior de bueno secuencias terrígenas de organismos carbonatados y generalmente lo asocia a o ambientes transicionales o a las lagunas que usted nos mostraba en su esquema este lagunas de de margen interno pero que se acumula ahí el agua por largos periodos y permite la precipitación de carbonatos todos esos grandes ambientes de llanuras de inundación donde se pueden formar estos charcos por algunos periodos de de tiempo ¿no? sí sí lo único que lograron sacar realmente fue una presentación en la UGM y ahí se nos quedó el trabajo ya ya también hay que retomarlo ¿no? sí 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 también hay que retomarlo porque es muy interesante esto que estás comentando bueno muchas gracias doctor no gracias a usted tenemos otra pregunta Pedro Marín dice ¿cuál es la verdadera importancia de las peperitas? ok las peperitas tienen esta importancia nosotros sabemos muy bien que por relación de corte en estratigrafía si tengo un cuerpo ignio que corta una sucesión sedimentaria el cuerpo ignio es posterior a la sucesión sedimentaria ok y puede ser posterior también de muchos millones de años ok entonces puede ser posterior de ayer o posterior de 100 millones de años es lo que nos dicen no nos da una una información más sobre la temporalidad de las dos unidades de la ignia y de la sedimentaria la peperita nos ayuda nos da una información más porque nos dice que la intrusión obviamente es posterior a la roca que está cortando la roca encajonante sin embargo es posterior de muy poco es decir se formó la intrusión eso es como se interpretan en la literatura hasta el momento de las peperitas se formó poco tiempo después de que la roca se había de que el sedimento se había depositado por ende el sedimento en el momento en que es cortado por la intrusión no es todavía litificado es decir la diagén no se ha sepultado todavía lo suficiente para ser este litificado para haberse convertido en una roca y por ende adentro del error analítico del fechamiento de una de una roca ígnea de la roca ígnea puedes poner también decir que es contemporáneo la roca sedimentaria encajonante esto es la interpretación de la literatura no es la mía es la interpretación que actualmente hay en la literatura la podemos poner en duda también Diana Fleurs nos pregunta ¿sabe hacia dónde fluye el río de la Maxitsi? yo me imagino que como se desarrolla muy cerca de la margen pacífica digamos del oro occidental ha de fluir ha de meterse en el mar este hacia oeste me imagino entonces porque estamos o sea si se metiera en la otra parte este de la Pantalaza en el mar en el mar en el borde este se trataría de un río como nunca hemos conocido en nuestra historia del planeta de 10.000 kilómetros entonces digo puede ser todo pero la cosa más razonable es que se meta hacia el oeste Elizabeth Rangel nos pregunta ¿cuál es la importancia del trabajo clásico de campo en el estudio de estas rocas? perdón no escuche bien ¿cuál es la importancia del trabajo clásico de campo en el estudio de estas rocas? ok el trabajo de campo siempre es la base ¿por qué? porque te permite primero tomar muestras y entonces con el trabajo de campo tú puedes hacer muestras luego te permite en campo observar diferencias entre diferentes tipos de depósitos fluviales por ejemplo lo que hemos hecho del trabajo de los conglomerados de los clases de los conglomerados es un resultado de campo porque se basa en observación de cosas que tú observas en campo te los puedes luego los clases llevar a la casa y hacer en la casa pero lo puedes también hacer en campo entonces la observación la descripción de la textura del empaquetamiento de la fábrica de los depósitos que se hace en campo te permite diferenciar una unidad de la otra es lo que nos ha permitido en este caso estamos buscando dar como una receta y la receta tiene que ser tiene que componerse de varios pasos puedo utilizar metodología muy sofisticada y costosa como los circones detríticos o puedo empezar a utilizar si no tengo este dinero o si no quiero gastar este dinero estamos buscando hasta metodologías que nada más requieren una observación sencilla de campo entonces al final el conjunto de todas esas herramientas es lo que hace fuerte un análisis de procedencia un estudio sedimentológico y te permite con solidez decir ok eso es diferente que el otro pero el campo también siempre es importante sobre todo esto si no hubiera esta complicación estructural en campo se podrían diferenciar los diferentes ciclos fluviales tal vez porque porque hay discordancias angulares entre una unidad y la otra que ahorita hemos perdido debido a la actividad de estas fallas están enmascaradas completamente por estas fallas entonces ya ven que el contacto los límites de esta unidad nueva que estamos descubriendo son fallas originalmente eran contactos sedimentarios estatigráficos probablemente inclusive hasta discordantes pero esta área es especialmente complicada y entonces ahí el trabajo de campo uno la tiene bastante dura para hacer el trabajo de campo pero hay cosas que aún ahí aún con este grado de complicación se pueden hacer ¿ok? Sara Morales pregunta ¿han realizado dataciones radiométricas? Sí son las que les he presentado de los zircones detríticos y que nos han permitido entender que estos dos grupos de composición pertenecen a dos unidades distintas una unidad que es potencialmente pérmica o triástica y otra unidad que seguramente es posterior al jurástico medio ¿por qué? porque por principio de inclusión una unidad clásica es más joven de la edad de los clastos que contiene entonces si estos zircones que son clastos prácticamente tienen una edad de los más jóvenes de 170 millones de años estas unidades de estas rocas tienen que ser más jóvenes o iguales de una edad o más jóvenes entonces estas unidades han sido de verdad importantes porque han permitido decir que estos dos grupos de composiciones no pertenecen a la formación matizzi son dos unidades distintas en tiempo son dos ciclos fluviales completamente diferentes uno que se forma probablemente durante la etapa de consolidación de la pangea otro que se forma probablemente durante la etapa de desgregación de la pangea entonces si queremos estudiar la consolidación de la pangea y utilizamos la formación matizzi así como está definida ahorita hacemos un error gravísimo porque adentro de la formación matizzi como estaba entendida antes hay también partes que se forman bajo un contexto tectónico completamente diferente entonces hay que diferenciarlas si queremos usarlas para descifrar la tectónica Paco Ruiz pregunta respecto al tren estructural regional ¿tienen alguna evolución de los valores fuerzos? y otra duda si tienen horizontes de carbón no hemos hecho nada absolutamente de estructural nosotros nada nada el que ha hecho mucho de esto es el doctor Mariano Elías él tiene años y años trabajando con esta zona de falla que es la falla de Caltepec su reactivación entonces hay algunos artículos de Mariano del 2005 y anteriores que se dedican en el estudio de esta falla paleoestrés no no se recuerde tampoco el hecho pero la parte estructural la desarrollada muy en detalle con mucho con mucho detalle Mariano Mariano Elías nosotros no hemos hecho nada de esto nosotros nos hemos limitado a registro estatigráfico no a registro estructural es un bueno este siguiente es un comentario de Miguel Barragán y dice más que pregunta es un comentario el equipo de trabajo de la doctora Velasco de León está llegando a conclusiones similares al menos en parte con usted trabajando las plantas dependiendo del área que se esté trabajando las plantas parecen indicar edades distintas de ahí la importancia de estudio como el que usted está realizando para dejar de ver a la formación como un todo homogéneo hola Miguel Ángel ¿cómo estás? me da muchísimo gusto que estamos viendo desde perspectiva distinta la misma cosa esto quiere decir que vamos bien y hace mucho que no te veo y que nos platicamos también a la doctora Patti ojalá que sea el momento de vernos otra vez ok entonces Miguel Ángel está haciendo su doctorado con esta formación y está analizando la parte de macroflora si no me equivoco Miguel Ángel y entonces estamos esperando tus resultados con mucha impaciencia porque queremos de verdad entender algo más sobre también estas unidades y seguramente el trabajo que estás realizando va a aportar cosas muy interesantes un saludo a todos ellos bueno agradecemos su participación doctor a continuación le daremos entrega su reconocimiento y Kat me puedes ayudar por favor micrófono claro un momento estoy compartiendo pantalla ya se ve sí sí ya se ve ok bueno doctor el instituto politécnico nacional la escuela superior de ingeniería y arquitectura unidad y comand ciencias de la tierra la OPEG le otorga el reconocimiento a usted doctor Michelangelo Martini por su brillante ponencia en el evento series de geoconferencias titulada la formación una unidad enigmática en el sur de México que todavía no ha contado todos sus secretos llevado a cabo el día 24 de junio del 2020 la técnica al servicio de la patria le agradecemos su presencia muchísimas gracias gracias muchísimas gracias doctor gracias a ustedes de verdad encantado muchísimas gracias gracias ojalá que la próxima vez a Miguel Ángel para que les cuente la segunda parte de la historia a quien está trabajando con el contenido paleontológico eso sería muy interesante muy interesante en unos añitos que nos cuenten ellos el final de la historia muchísimas gracias y a todos por estar aquí viendo la transmisión también les agradecemos por acompañarnos el día de hoy y les hacemos una invitación a nuestra segunda conferencia de esta semana que hablará la maestra Rosa Excel Gallego sobre la historia del volcán Tobás Chico Estado de México los esperamos y buena tarde a todos ustedes hasta luego buenas tardes gracias gracias de nuevo me lo envía por correo el certificado ah sí claro que sí te lo hará llegar chao chicas muchas gracias